Les voy a enseñar un pequeño video aquí en las oficinas de EA Tienen una Starbucks Un restaurante con un monito muy chistoso, si no sé cuál será Hasta qué diferencia llegar a trabajar a un lugar así Y voy a enseñarles una estatua Dragon Age 2 Con la cara que estaría feliz Ah, tienen su mesa de ping-pong aquí ahora que voy viendo Y eso es todo Un video dentro de las oficinas de EA en Vancouver Estamos esperando a que inicie el evento Tienen instaladas ahí consolas Esto es una especie de cafetería Ya he visto que tienen como tres Allá atrás tienen un área de Outcase Allá atrás tienen un área de Outcase Y tiene un gol de Dracula Y hay una cancha de fútbol de un padre que tiene Estos son los espectadores Me he visto que hay un segundo Lorenza Y hay un segundo Tener un segundo ¿Qué es como una de las de lasas? Fue una gran cantidad de detectors Tener un segundo Y arriba Tener un segundo Y arriba Tener un segundo En el verano, la gente se encuentra aquí y tiene su comida. Y en realidad, porque hay tantas personas que trabajan en FIFA, tenemos una competencia y una fútbol de recreativa y 7-on-7. Y los chicos jugaban en su jerseys nacional, así que todos los españoles estarían juntos, todos los ingleses juntos. Y la gente se ve los juegos y es muy competitiva y es un buen puto. ¿Tienes jugando? No, no. No, no. No, no, no. Me encanta, me encanta. Ay, fue un padre en la cancha. Como puedes ver, aquí hay dos blocks de la ciudad. Estamos viendo la cancha de Ingate. Lle menos. La beach volleyball. Yo sé que juegan todos. A Bauer, Hockey, Sports. Playeros de su nacionalidad Quiero jugar allí Una, otra costella y 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